No es mi novia, es mi hermana A ver A ver Acá está, mira Tres sentas Oh, niños Es un padre Oye, enseña, enseña, enseña ¿Enseña? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene, eh? Pajerines 16 16 16 ¿Dónde eres tú? Mira, mira, pero solo te va a ver a ti Nada más, mira, es hermosa, ¿no? Baja, baja, baja Mira sus ojos Pero que te vean el rostro, ¿no? Para que vean un rostro angelical Que te miren la garita ¡Tienen 16 años! ¡Carepa! Pero míralas Me encantan las con tus miradas Miren esa garita, agáchate, agáchate Agáchate, mira, agáchate ¿Para qué? ¿Tienen la cuenta bancaria de sus papás? ¿A huevo? Está bien Entonces, mira, les voy a pasar mi cuenta bancaria Y me depositan ahí todo lo que tienen Y yo les mando a ella, ¿vale? ¡Arre! Ese vato ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Ella tiene 22 Y está a la mera edad ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? Está a la mera edad ¿Te quiere edad? ¿Qué? ¿Quién me quiere edad? A ver, ¿de dónde eres tú? Ah, yo, yo soy de acá, de México Oye, aquí ¡Ay, güey! ¿Por qué no, güey? ¿Tú dónde eres, güey? ¿Dónde eres, güey? ¿Dónde eres, güey? Yo acá, México, güey Estás pendejo ¿Dónde eres? No estoy pendejo, güey Soy de México Soy lo que hablo acá con Mario Fome ¿Dónde eres, güey? ¿De dónde eres, güey? Primero, ¿dónde eres, cabrón? ¡Eres que sí, chingada madre! Men, no importa de dónde soy Pero, ¿te la mando o no te la mando? ¡Eres que sí! ¿La quieres o no la quieres? ¡Eres que sí! ¡Eres que sí! A huevo, pero, pues... ¡Entonces, depósitame el varo, puah! Depósit... ¡Arro, pues! ¡Ajale caro, pues! Ahí, depósitame Y te paso mi número, mi número guancario ¿Dónde, pues? Ahí te lo paso, güey Me depositas todo lo que tienes Yo te veo una Dale, depósitame, güey Rápido, rápido Y te la mando, mira, mira 50, 40, 80 Mira Ponte más atrás, por favor, modelo La estoy vendiendo, eh Mira, mira ¡Hola! Vale, güey, depósitame todo lo que tienen Rápido ¡Arro, pues! Rápido, rápido, güey Esto es un contrato confidencial Nadie se va a dar cuenta Al toque, al toque, al toque ¿Me depositaste? Eh, güey, no me deposites Es broma, eh Es broma, eh Es broma, eh Es broma, amigo Esto es broma, eh Esto es una caja Digo, ahí está Ahorita te va a caer, güey Da, gracias, güey Ahora, ¿cómo te vio? ¿Una caja o...? ¡Echanos a la morra! ¡Echanos a la morra! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Echanos a la morra, ahí! ¡Premiando pajerito! ¡Premiando pajerito! ¿Cómo estás, güey? ¿Me cambiaste? Hola Ay, tú tú eres la delante, ¿no? La chilena Eres tiktoker ¿Tú me cambiaste? Eres tiktoker ¿Cómo sabes que soy tiktoker? Eres tiktoker No soy tiktoker Sí eres tiktoker Sí eres tiktoker Cállate, dejo de meterte en mi vida, por favor ¿Qué te pasa, Luces? ¿Qué? ¿Cómo te llamas en tiktok? Ah, me llamo, este... ¿Cómo me llamo? Fernanfloo Fernanfloo ¡Uy, mira qué chistoso! ¡Puta madre! ¡Hija de puta! Son buena gente Son buena gente Eh, verdad ¿Cuánto... cuánto directo vamos ahorita? ¿Cuánto? No sé Amigo, la chica ¡Nadie, tiktok! Me encanta A ver, tú Trata de conquistar a alguno, al menos Yo no necesito A mí me conquistan No, no, no ¿Quién te va a poder conquistar a ti? Un venezolano Es que no me... ¡Oh, la presión! Me gusta la puerta, estamos malas Es que ahorita estoy conquistando chicas con modo dios ¡Oh, mira mi cara cómo estoy! ¡Cómo mierda me va en esa cámara! ¡Hola, barbuncito hermoso! ¿Cómo estás? ¡Estás bien rico, en serio, eh! ¡Qué mierda, amigo! No ¿Puedes ver en ese ojo? No creo ¿Qué mierda hizo eso? Creo que... ¿Qué? ¡Flip! ¿Cómo has hecho eso? Un rodito mágico, eh Un rodito mágico. Y eso, 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 eso! ¡Ey! ¡Ey! No, creo que tiene el... Tiene el lente de... ¡Leto, el lento, el lento, el lento! ¡Leto, el lento, el lento! ¡Qué mierda! ¿Cómo hizo eso? Es que... A mí... Hola preciosa, yo se que tu quieres hablar conmigo mi amor, en serio Buenas tardes pa Amigo te presento a mi hermana, esta buscando a Gampi Pero di lo bonito wey Es verdad, ponme otro peinado, porque me has hecho este peinado? Especialmente para que las chicas me cambien no? Peiname bien Me he bañado ayer ya da, me has echado esa vaina que me caga el cabello Mira te presento a mi hermana Cuarenta, cincuenta, mira Viste? Tarrazo peruano eh Mira, mira, ojitos de azules, papi La queres? La queres? La quieres? Mira, todo pasa a mi cuenta bancaria, me tienes que solicitar 500 dolares y te la mando eh En serio, no la soporto Va, dale, ahí te mando mi cuenta bancaria ¿Cuánto, cuánto? 500 dolares 500 dolares es algo? Si Esa pendejo, porque la dice mil no? 500 dolares Solo te va algo pa ti? Es broma Amigo te presento a mi hermana pero me depositas a mi cuenta bancaria Chupame la chota Chupame la chota, dice el hijo de puta Me encanta, me encanta Chupame la chota, no, que mal, que mal Ay dios, que eres hermosa, en serio Quisiera ser un pajarito de tu corazón Cambia también Puedes callarte, por favor, siempre me tienes que arruinar No va a salir una pinga, tranquila No va a salir una pinga, tranquila No va a salir una pinga, tranquila No se pasa, pero... Hola ¿Por qué te ríes? Ni siquiera, ni siquiera se termina de decir hola Hola, ¿cómo estás señorita? Es un placer Yo te conozco, yo te conozco Es un placer conocerte Yo sé que soy muy conocido, pero... Ahorita no estamos hablando de eso No estoy haciendo absolutamente nada ¿Te quisieras casar conmigo, señorita? Obviamente que sí, yo te conozco Te ubico ¿Eres él? Espera un rato, es que mi empleada acaba de entrar ¿Puedes irte, por favor? ¡Piti! ¡Piti! Mi amor ¿Cómo tu amor? Eres mi hermana Yo te acepto con tu pinga pequeña todavía Quédate acá ¿Pinga pequeña? ¿Lo has visto acaso? Déjame estar con mi futura novia ¿Por qué me molesta siempre? Me presenta No te lo ha presentado No te lo ha presentado Oh my god ¿Te ves? ¿Cómo te llamas mi amor? ¿No muerde? Ni siquiera, ni siquiera sabes el nombre de mi amor ¿Yéssica? ¿Cómo te llamas mi amor? ¿Yéssica? ¿Y tú? Bueno, yo me llamo... Pregúntale qué edad tiene Yo me llamo Leonardo Da Vinci del... Un... del... Pregúntale qué edad tiene Pregúntale qué edad tiene Eso no te incumbe a ti No, eso no te incumbe a ti Pregúntale qué edad tiene ¿Te puedes ir de mi cuarto de stream de trabajo? ¿Te puedes ir? Os te mando un soplete en la cara Te voy a meter un puñete en la... Está bien Te voy a meter un... Tú ni siquiera... Yo te lo meto ¿Cómo que lo metes? No te pego porque me das pena Ya, vete, vete Porque no me hagan levantarte la mano, eh Porque te va a caer una así Y tú sabes que... Hablas mucho más de eso ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dijo 19 Dijo 19 Dijo 10 ¡Cállate! Tiene 15 años ¡15 años, Lexi! Encima de... Encima de ciega eres... Encima de ciega eres... Encima de ciega eres sorda Sal a la cama Sal a la cama Yo no quiero hablar con ella ¿Quién es mi? ¿Qué haces, Lexi? ¿Qué haces, Lexi? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te pones...? ¿Por qué te pones...? Quiero hablar con ella No contigo ¿Por qué te pones a mi atrás, ah? Cochina Somos hermanos ¿Qué haces esto? ¿Qué edad tienes? Tengo 15 ¿Y tú? Yo soy la sorda Es mentirosa Me dijiste que tenías 19, eh Ay, no, perdón Tengo 19 Tengo 19 Tengo 19 Me equivoqué Mierda, mentiroso de mierda Bueno, señorita Me gustas mucho, la verdad, eh ¿Te quieres casar conmigo, princesa? Así es de todas Cállate, por favor No, ya sé No, yo no... Mira, es la primera vez que le digo esto a una señorita, eh Puta madre Es la primera vez Tú ves mis videos Y nunca le he dicho a alguien que se quiera casar conmigo, o sí Es verdad Eres muy fiel Te creo Son el uno para el otro Definitivamente son el uno para el otro ¿Nos damos un beso? No 15 años No, hasta el matrimonio Ah, está bien ¿Qué dijo? Algo que no te incumbe, ¿eh? Te choqueó Vete, vete Te choqueó lo dijiste O sea, qué falta Vete, vete Qué falta No quiero salir, quiero quedarme acá Quiero ver tu payasada Qué payasada Payasada es lo que tú quieres hacer Me has rechazado solo por hoy día, eh Pronto nos vamos a volver a ver Cuando cumplas 18 Me llamas Espera ¿Vale? Vale Mira, ahí está alguien que Pásenme su número telefónico, por favor Alguien que pase mi número telefónico Ahí en el chat Por favor Número telefónico Te voy a pasar mi número telefónico ¿Qué hago pasar? Para que me llames ¿Vale? Oh, bueno Ahí paso mi número telefónico Ahí te lo paso A ver Mi número telefónico A ver Acá está Mi número telefónico A ver Espera un toque, por favor No me cueldes Quiero que me llames por las noches Acá está Ya me dieron un número telefónico Acá está, acá está, acá está Lo siento Acá está Acá está Mira, este es mi número telefónico Llámame todas las veces que quieras En serio Moléstame y todo Yo no soy responsable, ¿ok? Ahí está Ese es mi número telefónico Dale pues Llámame Te llamo, ¿ok? Te llamo mucho En serio Marica 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 Jajajaja